Pues yo le pido a la ministra Montero que deje de chantajear a las comunidades autónomas. No es de recibo. Que el gobierno de España se ponga a trabajar. Que el señor Sánchez se ponga a trabajar y busque los apoyos necesarios en vez de chantajear a las comunidades autónomas, en este caso del Partido Popular, que están haciendo su trabajo. Si el señor Sánchez es incapaz de lograr los apoyos necesarios para la investidura, entonces el responsable y el problema es el señor Sánchez. Y tal vez el grupo parlamentario socialista debería de buscar otro candidato para lograr los apoyos de sus aliados naturales que, como hemos comprobado, en comunidades y ayuntamientos se ponen de acuerdo, y ahí está la prueba del algodón, que es Navarra, donde el Partido Socialista, pese a la mano tendida de Pablo Casado hasta el último momento, decidió pactar con nacionalistas radicales y en la ecuación entró Bildu. Por lo cual, menos chantajes por parte de la ministra Montero y más trabajar. Y si son incapaces de desbloquear la situación con Sánchez o con otro candidato del Partido Socialista, ya saben, yo le hago una pregunta clara al Partido Socialista. ¿Estarían dispuestos a abstenerse para que un gobierno reformista y constitucionalista liderado por Pablo Casado tome las riendas del país y se ponga ya a aplicar esas reformas económicas que necesita España, tal y como han reclamado y exigido todos los expertos en página económica?